Bueno, y está con nosotros el doctor Javier García. Javier, un gusto, gracias por estar acá, senador de la República, obviamente. Miguel y panel selecto, ¿qué tal? Bueno, bienvenido. Muy bien. Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Una primera reflexión, porque como bien marcaba Iván, los principales politólogos decían que era una quimera, una palabra que usaba mi padre, lo que decía Fernando Peralta, de pasar de 250.000 votos a 400.000. Y se superó eso. Y el Partido Nacional venía siendo, en las últimas elecciones, el más votado en la interna. El propio Delgado dijo, lo todavía en ADM, según cómo se vota el domingo, se empieza a perfilar el país que queremos a partir de noviembre. ¿Cómo viste? Una reflexión general para ir después a lo particular. Nosotros tenemos una larga trayectoria, es el partido más votado el día de las internas. Y tenemos exactamente la misma trayectoria de esos mismos años para la nacional. Así que si usted me da, yo prefiero ganar la nacional y no contar los votos de la interna. Porque en 2009, por ejemplo, ganaron la interna y después ganó Mujica. 2009, 2014, 2005, siempre ganamos la interna. Y perdimos la nacional por goleada. Entonces, el indicio de qué pasa en la interna no es muy indicativo de lo que pasa en la nacional. Le diría más, si usted me dice, ¿qué quiere? Tiene dos sacados en la mano. Le dice, ¿qué quiere? ¿Ganar en la interna o ganar en la nacional? No, quédense con los caramelos que yo me llevo el premio mayor. La nacional. Está aprovechando lo que fue un martirio para ustedes, ya de paso para decirle al frente, no se envalen tanto. Y lo otro es, aparte de eso, yo creo que fue al revés de lo que habitualmente se está diciendo. Yo creo que fue un número importante de gente, no comparto que haya ido a menos gente. ¿3%? ¿3%? ¿3%? ¿Inicio de vacaciones? Eso no es... Ya dije que las vacaciones... No, está bien, pero no es significativo 3%. Un encuestador diría que está dentro del margen de error si fuera a encuestas, ¿no? Votó más o menos lo mismo. ¿Cuándo tuvieron mucha gente? Al principio, cuando la gente... Allá por el que empezó la Constitución 9, la gente podía confundir si es obligatorio o no. Hay que entender que es una elección interna de los partidos políticos. Es para los partidarios. Y que en una elección partidaria, sumando a todos los partidos, vote un millón de personas. Es una montaña de votos. Antes las candidaturas les elegían 6 iluminados en un cuartito. Y ahora les eligen un millón de personas. Hay que tener mucho respeto. No ustedes, estoy hablando de general. Mucho respeto por un millón de personas que van a votar. Entonces, creo eso. Y se me dice, bueno, está bien, digamos que ese 3%, sí, notoriamente no es muy menor. ¿Qué es lo que usted vería? Bueno, lo que creo es dos cosas. Para no fugarme de la pregunta, Miguel. Primero, no hay ambiente de cambio. Lo que motoriza una elección es el cambio, no la continuidad. El cambio es un motor que lleva a militar, a transitar, a mover banderas, a ir a buscar a la gente porque quiero cambiar. Tierto. Cuando usted está bien, está tranquilo. La continuidad es apacible. No tiene glamour la continuidad. El cambio sí. Entonces, creo que algo que incidió es, recién me lo decía una señora acá en la esquina, esto mismo le decía. Yo la verdad que no hay ganas de cambiar. Y fue notorio. Y lo de Frente Amplio, bueno, fue la única competencia que existía. La competencia, como cuando había competencias en el Partido Nacional, ¿no? La calle Larrañaga, en sus diferentes versiones. La calle Pou, este... La Larrañaga también. La Larrañaga. Entonces, bueno, había una competencia. Y eso le daba motor, le daba militancia. Eso sabemos que en la interna del Partido Nacional las encuestas decían que más o menos estaban definidas, más o menos. Anduvieron muy bien las encuestas. ¿Cómo? Anduvieron muy bien las encuestas. Claro. Entonces, asúmele. No hay ambiente de cambio, no hay tan así. La verdad que yo creo que es un número nada despreciable, ¿no? Absolutamente nada despreciable. Bien, vamos a lo que ha sido la elección. Después de la elección para acá, solo se habla de Valeria Ripoll. ¿No? Y... Está bueno que esté el foco puesto en el Partido Nacional. Primero... Vamos a ese tema, Miguel, perdón. Sí, sí. No sé por qué si la había cortado. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la elección de Álvaro Delgado que ha traído esta polémica interna en algunos sectores del Partido Nacional y que veo que preocupa también, como decía el contador Damiani, todos hablan de Peñarol, nosotros y los hinchas de Nacional. Y los hinchas de Nacional decimos que también los hinchas de Peñarol hablan de nosotros todo el tiempo. Hay razones, ¿no? Hay razones que los hinchas de Nacional no se hablen de nosotros, está bien. No, pero digo, en este caso... Comprendo. Primero, que generó sorpresas y negarlo sería una tontería mayúscula, ¿no? Se generó esa sorpresa. Todos los fenómenos disruptivos generan sorpresa. Porque había algunos otros análisis, etc. Ahora, resuelto qué fue. ¿Qué opinás, Javier? Que es lo que me estás preguntando. Una decisión muy blanca. Muy blanca. Típica decisión de un liderazgo del Partido Nacional. Solo hay que transitar un poco la historia del Partido Nacional para darse cuenta que esto no es una excepción. Esto es, no digo la norma en lo habitual, pero esto ha sido repetidas veces en la historia del Partido Nacional. ¿Me das un minuto de explicar? Sí, o dos o tres, porque estoy haciendo memoria desesperadamente y el disco duro no me trae nada a la memoria. Estoy hablando en términos conceptuales. El Partido Nacional no fue nacional. El Partido en su origen fue blanco. Se transforma en nacional en 1872. ¿Por qué? Porque el Partido Blanco abre las puertas para que uruguayos que no eran blancos ingresen a la colectiva. Y ahí pasa a ser Partido Nacional. Siglo XIX. Siglo XX. Casi un siglo, 93 años de gobiernos colorados. ¿Cómo se corta esa racha? Un siglo, ¿no? Se corta por dos cosas. Primero porque el Partido se reunifica. Estaba dividido en dos. Partido Nacional y Partido Nacional Independiente. Pero aparte por una genialidad del doctor Herrera. ¿Qué hace el doctor Herrera? Trae de afuera del Partido Nacional a Nardone. Y con Nardone corta un siglo de gobiernos colorados. Porque se dio cuenta que con los blancos solos no alcanzaba para cortar ese siglo. Tú me decís... Nardone es pluralista, ¿no? Sí, sí, pero no era blanco. La tradición no era blanca. Pero entonces vamos al siglo XX. ¿Qué hace Wilson? Wilson trae adentro del Partido Nacional gente de izquierda que se viene al Partido Nacional. A ver, yo lo decía hoy unos con los de ustedes. Gente que era ex-MLN que ingresó al Partido Nacional a través de Wilson. El principal asesor político, el doctor Sumarán. Yo lo conocí, era una persona muy inteligente. Era uno de los principales dirigentes del MLN. Que se hizo blanco. Abandonó, descreyó de lo que había hecho. ¿Quién era Javier? Que no me acuerdo. El flaco Lucas... Ah, Macilla. Un tipo genial, muy inteligente. Había sido MLN. Creo que era el número dos o tres de MLN. Y en el exilio descreyó de todo lo que había hecho en la UNED. Y se hizo blanco y trabajó con Sumarán en el despacho muchos años. Un saludo muy inteligente. Wilson. ¿Qué hizo la calle POU? Wilson dicen, ¿qué novedad de lo largo de dos? No, no, ¿para qué me ir a rascar un poquitito? La historia reciente, la de hace cinco años. La calle POU, gracias a la Bianchera Blanca de toda la vida, era comunista. Darío Pérez. Era del Frente Amplio. Gonzalo Mujica. A ver, yo lo conocí a Gonzalo Mujica en la Facultad de Medicina Comunista. De la OJC. Se hicieron blancos. El actual canciller de la República, Omar Pagani, ¿usted cree que era blanco de toda la vida? Era demócrata cristiano. Pablo da Silveira, demócrata cristiano. Alejo Pierrez, actual intendente de Roche, fue presidente de la Comunicación. Yo lo conocí siendo el Freselmi en la universidad. Era de un grupo, el Frente Selmar Michelini, en la Facultaderecho. No es novedad esto. No es novedad. Y habla muy bien, yo creo que todo esto que nombré, y ahora tenemos antecedente Valeria, habla de una, ahora en el caso de la fórmula, habla de una fórmula que deja de ser partidaria, a pesar de que Valeria ingresa al Partido Nacional. Porque va a competir ahora una fórmula partidaria, que es del, ahora que está de moda el término, del carozo del comité de base, Orsi, es del carozo del comité de base, este sí que es un carozo, ¿no? Este, del carozo, contra una fórmula que es nacional. La nuestra es una fórmula nacional, que integra a Álvaro, militante de toda la vida blanco, con Valeria, que ingresó al Partido Nacional, pero que todos sabemos que su tradición no es nacionalista. Eso está bien o normal, está excelente, porque habla de un partido nacional que tiene la capacidad de mirar la sociedad por encima, en la frontera. ¿Cómo se superan los silbidos y los insultos que se hicieron ese día? A ver, mientras lo han anunciado. ¿Te imaginás que tengo una trayectoria bastante larga, tengo 44 militares en el Partido Nacional? 44, especialmente a los 16 años, tengo 60. Así que conozco mi partido, no digo más que nadie, pero soy de los que más los conozco. Y es notorio que cuando, que hubo una sorpresa, y hoy, menos de 48 horas después, yo lo que noto es, como decía Antonio recién, gente está diciendo, pero, porque uno, hay que diferenciar, los partidos no pueden guiarse por la masa más militante, los partidos tienen que convocar, y no vale festejar una interna y perder la nacional. Yo quiero ganar la nacional, entonces nosotros tenemos que tener una postulación, que sea como la que tenemos, que sea capaz de hablarle al país, y no hablarle al comité de base como hace el Frente Amplio. Entonces, yo creo que ya hoy, he notado, además de los análisis, de analistas políticos, que dicen, fue una idea disruptiva, una idea, que la verdad, que hizo poner el foco en el Partido Nacional, y todos dicen, che, pero ojo, porque, que puso nervioso al Frente Amplio, el Frente Amplio estaba tremendamente nervioso con esto. Porque, ¿se acuerdan cómo era la muletilla? El gobierno herrerista, como si fuera una ofensa, pero vengo de la tradición guisonista, yo soy guisonista, pero es el gobierno herrerista, ¿y ahora cómo hacemos con esto? ¿Qué me va a decir? Así que, termina eligiendo, entonces... Y en su interna, capaz que no lo vas a decir públicamente, no hay nadie que te dijo, pero, pero... Esto, ¿no le ramos con esto? Miguel. Que te diga esa gente. Acá la Silva nos decía hoy en Carve, los políticos de izquierda, no necesariamente traen votos. Miguel, el este... Por la llegada de Ripola... Por eso, por eso te dije que fue, sorprendió, no en mi interna, en todas las internas. ¿Tú estuviste en ADM el miércoles pasado? Sí. ¿Viste que cuando me mandó el clonazepam varias veces, era clarísimo que no iba a ser Laura Raffo la candidata? Este... Era clarísimo. Yo no me tomé ningún clonazepam, porque la única vez que me tomé un clonazepam me lo dio mi sueño y dormí dos días. Pero a ver... ¿Perdón? Dependía de los votos. Está bien que dependía del voto, está bien lo que dice Antonio. Claro. Pero si se daba lo que estaban diciendo las encuestas, era clarísimo que Laura Raffo no era. Miguel, una cosa es la sorpresa, que lo voy a leer, no me interna en todas las internas, yo estaba en la plaza. Otra cosa es que hay que saber que los liderazgos políticos no se concretan haciendo lo que dicen todos. Todos dicen esto, yo hago esto. Los liderazgos políticos tienen que escuchar. Sin eso no hay liderazgo. Hay que escuchar. Pero llega un momento que uno tiene que decidir. Y decide lo que le parece que es el rumbo. Porque si uno fuera solo el transmisor, no es líder. Y el líder tiene que tomar esos insumos. Pero mire, yo aparte de eso creo que nosotros tenemos que ir a hacer una fórmula nacional que convoque a blancos y no blancos. No podemos encerrarnos en la casa del Partido Nacional. Así como nosotros se encierran en un comité. Y por eso propongo esto. Y yo lo que noto hoy... Miguel. Sí, señor. Está de varita. Estoy seguro porque los compañeros están levantando la mano. Para acá, para allá. Yo lo que noto hoy decías. Lo que noto hoy... No, no, no lo describa nunca. Lo que noto hoy es que todo aquello que pasó hoy ya se está transformando en una visión positiva. Y creo sin duda ninguna que la fórmula va a andar muy bien y que Valérez va a ser vicepresidente de la República. Justo acabas de decir, Javier, algo que yo hice referencia cuando estuve... No sé si estabas porque en un momento estaba hablando capaz que gran parte de lo que tú dijiste él lo escuchó. Él lo escuchó. Ah, lo escuchaste. Bueno, porque yo lo que dije fue que Álvaro está, Álvaro Delgado, está marcando una impronta, una fuerza, una decisión, justamente con un liderazgo que mucha gente podía asociar como que estaba manipulado. De hecho, no iba a hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. De hecho, el señor Daniel Chaschetti dijo que Delgado es un delfín de la calle. ¿Qué opinas? A ver, no opino de opinadores, de analistas. No es mi papel. Ya gané una tenida de analistas y charlen. Sí tengo mucho respeto cuando una persona se presenta y saca el 75% de los votos. Me parece que hay que tener respeto de la política y hay que tener respeto de los analistas. Porque es la primera vez que hay elecciones internas que un candidato de cualquier partido, no solo del Partido Nacional, tiene 3 de cada 4 votos emitidos. Eso habla de un respaldo popular nada despreciable. Y yo los respaldos populares los respeto siempre. Puede ser que no los comparta, pero los respeto. Entonces me parece que caracterizar no está bien, no es serio hacer eso. Y vuelvo al paso anterior. Señor, la fórmula del Partido Nacional es una fórmula, por lo que voy a reiterar, que no es novedosa para el Partido Nacional, porque ya se transcurrió por estos caminos. Pero tampoco es novedosa en el sistema político o batalla era colorado de toda la vida. Ustedes saben el revuelo que generó la candidatura a batalla cuando Sanguinetti eligió a quien venía del frente. Lo dije ayer, lo dije ayer. Y Nino Boa, cuando Tabaré, cuando tú lo dijiste, perdóname, no sabía. Todo eso fui diciendo. Disculpad que lo reiteren. No, pero por favor. Pero cuando Tabaré Vázquez, que era un líder muy poderoso, el doctor Vázquez, porque tenía mucho respaldo, no buscó a nadie en el comité de base y fue a buscar a un blanco. Generó un revuelo brutal, me dijo, pero traes un blanco, no era que los blancos eran todos oligarcas, representantes de las peores especies, y vos me lo traes acá, la fórmula, sí, ganó. Bueno, Iván. Sí, no solo era como una puntualización por lo que decía Javier respecto a ese patrimonio del Partido Nacional en cuanto a esa mirada amplia y traer personas de... La génesis del Frente Amplio. O sea, la génesis del Frente Amplio. Partido Comunista, Partido Socialista, figuras del vallismo, del nacionalismo. Creo que menos en ese momento. Pero Rodríguez Camuso fue claro. Luis Pedro Bonavita. Él fue fundador. Porque soy viejo también, Javier. Bueno, elige un general, ¿no? Fijano. Voy a eso, que es parte de la política saber que si no estableces alianzas, si abrís la mirada y todo... No, y una cosa que la comparto ampliamente porque no me duele prenda ninguna, que marca la personalidad de Delgado como líder, lo comparto 100%. Así la calle POU, que no estoy en el teléfono de nadie, ni de velo chat, ni nada, le haya dicho y le haya aprobado que estaba correcto. Pero digo, pero marca porque es una jugada importante. Que si te sale bien, quiero decir como dirigente, como hombre, como... Caudillo no me gusta la palabra, pero se entiende como principal dirigente. Como líder político. Líder. Ah, eso es impresionante. Bueno, sale mal como todas las cosas en la vida. Bueno, te lo cobrarán un poco. Hoy en la radio decía que es inmedible si le sale bien. Aún perdiendo le puede haber salido bien, dice porque puede tener un caudal de voto que no le alcance y con otra fórmula hubiera sido peor. O sea, decía... Claro, es como... Fabián. Pero aparte, me pregunté para no olvidarme. Hay cosas que... Muchas veces repetimos frases y decimos, ¿qué frase...? Porque fonéticamente no suenan bien. Yo voy a decir una ahora, que era de la Rañaga. Pero la verdad que las frases no deben ser buenas o malas por la fonética, sino por la sustancia. Cuando la Rañaga decía, queremos un partido más nacional que partido. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que quiere un partido que pase las fronteras del partido y convoque. Cuando Wilson... Y ahí, vaya que lo vi de Buri. Cuando Wilson nos estimulaba a entrar a los sindicatos, ahora resulta que hay una sindicalista que entra al Partido Nacional y que va a ocupar un cargo muy importante. Y nos enojamos. Es decir, me parece que ahí estamos transitando una visión moderna de la vida política. El Partido Nacional inauguró con esta decisión algo muy moderno y removedor en la vida política uruguaya. Mientras el Frente Amplio se encerró en el comité, en el carozo del comité, el Partido Nacional hizo así. Abre dijo, vamos a escuchar a sectores de la sociedad que hoy, que hoy, no es hoy, hace mucho tiempo, pero que tienen y manejan e integran la cultura social y un poder que está descentralizado. Quien crea que el poder en el Uruguay de hoy, en el mundo, ¿no? Pero en el Uruguay de hoy está adentro de los partidos políticos, de la Casa de Gobierno o del Parlamento, se equivoca. Hay un poder que... Ese es el poder institucional, ¿no? El constitucional. Pero hay un poder que se genera en los movimientos sociales, en la cultura, que hay que conocer. Cuando a Urizo le dijeron el carnaval, los movimientos sociales, la militancia estudiantil, que nos motivaba siendo Urizo. Bueno, estamos transitando una modernidad que es muy bueno que lo haga el Partido Nacional, que abre sus puertas para incluir sensibilidades que no tenían. O mejor dicho, que no tenían lo que tenían... Estaban en un segundo plano. Valeria integra también una sensibilidad, que es algo muy importante. Ayer lo hablamos en el comando que teníamos con ella también. Toda esta participación que tienen en trabajando y promoviendo y sensibilizando sobre las personas con discapacidad. 300.000 uruguayos que padecen algún tipo de discapacidad y que ella esté trabajando. Eso creo que nos agrega mucho. Le agrega la política. No quiero polemizar, porque el invitado es usted. Pero lo que no comparto, para nada, es que lo presente como una novedad. Algo que está en la génesis, por ejemplo, de las organizaciones sociales, del movimiento sindical. Usted las conoce bien. Pero digo, no estoy... Me parece que lo que dice es correcto, pero ¿qué quiere decir que tiene? Porque si yo digo, esta fórmula frente amplista se encerró en el comité de base... Esa expresión del comité de base, eso no digo a ninguna. Usted sabe mucho mejor la política de Orsi, del punto de vista como dirigente político, en su territorio, con alianzas y con gente, con la patriada y con... En la comparación... Y el encuentro progresista se... En la comparación lo que estoy diciendo creo que es bastante objetivo. Hay una fórmula que son, es del carozo, del comité de base. La fórmula hoy... No hay duda ninguna. Sale ahí. Eso es comité de base. Y nosotros estamos presentando una fórmula nacional que me parece que es más inclusiva. Esa es la foto. Después veamos en el tránsito de la campaña. Pero la foto de arranque es esa. La elección de Río Paz va a llevar a Javier a que la campaña tome un tono más confrontativo porque lo que hemos escuchado de ella es hasta ahora mucha crítica, contar incluso su propia historia, no mucha propuesta por parte de ella, hasta ahora no estaba previsto que cumpliera este lugar. ¿Va a aumentar el tono? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿se terminó entonces el discurso del FAPIT? Porque aparecía el del herrerismo, por un lado, y del otro lado es que el Frente Amplio y el PIXNT eran lo mismo, que existía el FAPIT. ¿No va más el FAPIT? Dos puntos planteaste tú. Primero, decir que no se escucharon propuestas de parte de Valeria me parece un poco apurado porque hace 24 horas que se... Por eso, hasta ahora ha sido un tono confrontativo, duro, y es su principal herramienta hasta ahora. Fabián, pero yo no estoy haciendo candidata. Tú estás hablando de una historia que no es la del domingo de noche hasta ahora. La historia de candidata lleva 24 horas y la historia de sus presentaciones públicas lleva 12 porque estuvo ayer de noche en dos canales, nunca había estado. Así que parece medio acelerado pedir que una persona haga propuestas menos de 12 horas cuando hace 24 que es candidata. Pero aparte, las propuestas no son personales. Eso sería una política muy reduccionista. Las propuestas son partidarias. Es decir, el programa de gobierno refleja la visión no de una persona. No refleja la visión de Alborregado. Obviamente que Alborregado tiene un peso muy importante. Pero necesita reflejar la visión holística, integral. Así que... El tono sí es personal, por eso voy al tono. Y lo del tono, ya digo, ¿cómo vamos a evaluarlo si llevamos 12 horas? Porque notoriamente que el papel de ser panelista en un programa, si ustedes fueran... Lo hago con respeto enorme. Si de ustedes cinco surgiera un candidato... Capaz que somos candidatos a la vicepresidencia. No, pero si de ustedes cinco surga un candidato, yo estoy seguro que cualquiera de ustedes cinco no va a tener la misma, ¿cómo decir?, flexibilidad de decir cosas como la tienen acá. Porque el papel es diferente. No van de panelistas, van de vicepresidentes. Entonces va a cambiar el papel. Es decir, tu papel acá, Fabián, no es el mismo que el papel que tenés como periodista de Carnaval. Porque estás en ámbitos diferentes. Entonces, nadie puede pedir que... Nadie puede decir, bueno, como tiene un papel así allá, lo va a tener acá. Es candidata a la vicepresidencia, el programa va a ser del Partido Nacional. Segundo, porque no voy a escapar de la pregunta que hiciste. Me quedo con una respuesta que es mucho más... Mucho más, no, perdón, porque sería disminuir la importancia de la pregunta. Que complementa tu pregunta. Ayer le decía un colega tuyo, ¿y usted qué juntó firmas por la LUC? Dijo, me equivoqué. Me equivoqué. Porque, de verdad, yo dije, repetí, me asesoré con el PINCNT, y me decían que se iba a privatizar la escuela pública y que se iban a ver desalojos express y que a ver... Y todo eso no existió. ¿Me equivoqué? Y yo pregunto, Fabián, ¿tú te equivocás? Antes que ganás, yo me equivoco por hora, no por día. Pero de repente, bueno, yo me equivoco por hora. Sí, puede haber cambiado de opinión también. Sí, claro, y eso habla muy bien de la inteligencia de una persona, ¿no? Es decir, hice esto y me equivoqué. Yo, la verdad, me pongo a pensar para atrás y tengo cantidad de equivocaciones. Y no creo que me disminuya como persona, ni que me inhabilite como persona. El que no cometió horrores, está allá arriba. ¿Pero no va más el FAPIT? ¿Cómo no va a ir el FAPIT? Porque varios... Yo no soy lo que lo... Fabián, yo no soy lo que lo uso porque yo soy poco apegado a simplificar. Entra una cosa porque soy un poco creativo en ese sentido. Sebastián, así lo ha asumido. Me ha asumido varias veces que lo inventó él con Graciela Bien. Sí, lo tiene, tiene, es creativo. Yo no soy creativo. Yo voy... Yo soy más de lo conceptual porque no sé tanto reducir en palabras. Es una cuestión de estilos personales. Yo digo que el PIT-CNT lidera la oposición en Uruguay y que el PIT-CNT y el Frente Amplio son lo mismo. Y que los gobiernos del Frente Amplio terminaron siendo escribanías del PIT-CNT. Y tenemos una prueba, Fabián, que mañana se va a concretar pasado, que es el de las firmas de la Seguridad Social. Donde el PIT-CNT arrastró así al Partido Comunista, a COSE y al Partido Socialista. Yo pregunto, ¿cuándo, quiero así al aire, un periodista le va a decir a COSE, dígame, ingeniera, ¿va a decir lo que opina o no? ¡Va! Fue una pregunta removedora. ¡Favor, periodista! Una pregunta removedora. Yo creo que se la hemos hecho, acá no se la hemos hecho porque no vino. Digo, ya aprovecho y digo que fui invitada y no vino. Porque se fuga de las decisiones. La empujó el PIT-CNT y se los llevó puestos. Y ahora van a ser malabarismos. Yo supongo que esta semana COSE irá a decir porque dijo... Pero lo que le quiero decir es, cuando estaba hablando del PIT, yo creo que el PIT lidera la oposición. Es más, ¿me permiten un minuto? Yo voy a dar dos muestras de esto que estoy diciendo, pero así palpable de la semana pasada. ¿Qué dicen Orsi y COSE? Vamos a marchar para atrás con la transformación educativa porque queremos que vuelvan los sindicatos a los organismos desconcentrados. Está en el programa. Está en el programa, las vallas de programática. ¿Por qué dicen eso? Porque los sindicatos y el PIT-CNT le imponen al Frente Amplio tener el poder sobre la educación. Nosotros decimos, no va más la política en las clases. Saquemos la política de las aulas y que entren de vuelta las familias y los gurises. Por eso sacamos en la LUC a los sindicatos de los organismos desconcentrados. Primer ejemplo. Esto estoy diciendo de la semana pasada. Segundo ejemplo que planteó el Frente Amplio. Vamos a eliminar las modificaciones a la ley de adopciones de la LUC. Yo digo, pa, pero hay que... Está bravo esto, ¿no? Porque en Uruguay hubo récord histórico de adopciones el año pasado a partir de las modificaciones legales de la LUC. Y usted lo va a eliminar. Va a eliminar que haya más gurises con hogar y más hogares con gurises. ¿Y sabe por qué? Porque el sindicato de Linau está en contra. Estuvo en contra. Cuando votamos la LUC dijo, yo voy a decir que se van a traficar, niño. ¿Usted se imagina lo que es eso? Que se van a traficar, niños. Entonces, el sindicato de Linau, quien te gana el PIT-CNT, lo arrastra al Frente Amplio para que esté en contra de una modificación que aumentó la adopción de niños en Uruguay. ¿Usted está entiendo lo que estoy diciendo? Es terrible. Bueno, si después de eso, ahí me puede descartar de que el PIT-CNT es el que manda en el Frente Amplio. Estoy buscando un tuit, creo que era de Álvaro Perrone, porque el Partido Nacional puede aspirar a una segunda vuelta y ser el más votado, más votado que el Partido Colorado, más votado que el Partido Independiente de todos los partidos de la coalición. En Cabildo Abierto no les gustó mucho esto tampoco. Bueno, si hubo sorpresa del Partido Nacional, es lógico que puede hablar de otro partido. Y todos recordamos que en el 2019, en la primera vuelta, lo que fue la coalición después y lo que fue el Frente Amplio fue 54 a 39, porque el Frente Amplio sacó 39%, yo lo decía ayer. Y legislativas. Y legislativas. Pero después... Un punto. Un poquito. 48 a 47, con un susto tremendo que la calle no salía... Porque son elecciones diferentes. Entonces lo que... Y termino, y termino, Javier. Ahí dicen que hay muchos colorados, a diferencia del Partido Nacional, cuando apoyó a Jorge Valle, que hay muchos colorados que no votarían nunca a un blanco y a una calle menos. Perdón, y termino. Y que de Cabildo Abierto se bajó un pueblo también. A ver. Ahora, yo no sé si ayer el domingo, cuando se eligió a María Ripoll, se pensó en la segunda vuelta. A ver. Primero, la Constitución, aparte de respetarla, hay que leerla. Estoy de acuerdo. ¿No? Y la Constitución modificada, la vigente, establece que en la primera vuelta se eligen legisladores. Y en la segunda se elige presidente. ¿Y por qué son separadas? Porque antes eran juntas. Qué perugués, ¿no? ¿Y qué quiso hacer el constituyente? Es decir, usted tiene libertad para elegir legisladores de un partido y no quiere decir que elija a el presidente de ese mismo partido. liberó, dio libertad. Entonces, lo que pasó fue eso. Segundo, en la realidad actual, ¿qué se puede decir? Bueno, yo le puedo decir hoy con absoluta convicción que la coalición republicana va a votar unida el último domingo de noviembre. Pero que no hay ningún tipo de duda. ¿Y a quién va a votar? a la fórmula del partido más votado de los cuatro que integramos en la coalición. Como soy muy respetuoso de todos los partidos de la coalición, el Partido Nacional obviamente es el partido más grande. Pero bueno, estamos en competencia porque somos partidos diferentes que competimos hasta octubre y colaboramos de octubre a noviembre. Y por si había alguna duda, Miguel... Yo lo que pienso, veo que no les desvela lo que pasó en el 2019. En el domingo, el domingo pasado, hubo una noticia que pasó bastante desapercibida. Y es que la coalición republicana, al contrario de lo que pasó en la última elección, obtuvo los votos necesarios para presentarse como lema departamental. Quiere decir que para aquellos que dudaban de la permanencia de la coalición republicana, ahora tienen dos platos sopa. Vamos a tener coalición republicana en octubre noviembre y coalición republicana en tres departamentos en mayo, Montevideo, Canelones y en Salto. Y... ¿Tenemos un minuto? Dos minutos. Y la coalición republicana tuvo un nombre previo, o mejor, un mote, una calificación previa, se le llamaba coalición multicolor. Ahora se llama coalición republicana. Esa denominación que Luis Lacalle Puebla trabajó mucho, trabajó mucho mirar los programas de los otros partidos, recorrer el país, fue, preconfiguró las decisiones que estamos tomando ahora porque demostró que los límites partidarios, que un partido primero solo no gana en la elección y que para ganar una elección hay que incluir y en la elección pasada Luis lo que hizo fue incluyó en una coalición multicolor republicana ahora ideas, conceptos que permitieron que después los partidos formáramos institucionalmente la coalición. Estaba mirando acá la votación en Montevideo de la interna, ¿no? Este ya te explayaste con respecto a qué puede ser una interna y qué no puede ser. El Frente Amplio votó 204.000 votos en Montevideo contra 67.000 del Partido Nacional y 34.000 del Partido Colorado. 5.000 de Cabildo y 1.300 de, estoy redondeando, del Partido Independiente. Esa coalición acá en Montevideo republicana, muy poco, digo, esto obviamente no es literal ni se va a reflejar en mayo del año que viene. Refleja, eso es la elección a Montevideo, que fue baja la elección, como decís tú y eso está bien, la elección, la cantidad de votos del Partido Nacional fue bastante menor que la elección pasada. Pero refleja un poco también lo que estamos diciendo, porque Montevideo es parte del Uruguay, ¿no? Y refleja una elección donde en el Partido Nacional no había competencia, la competencia que había en las elecciones pasadas, que hasta acuerdan, la Calle Pou, Sartori, la Rañaga, Antía, no tiene esa competencia. Pero aparte, participa también de un país, como yo decía, que no está, no hay vientos de cambio. Entonces, yo atiendo, es menos, pero también eso tiene un contexto. Sí, sí, obviamente, pero me parece importante marcarlo. Bien, decía Villanueva Sarabia, Luisita, fue el primero que pegó el grito en el cielo con la reforma constitucional, decía, qué larga que son, que quedó esto, ¿no? Porque fíjense ustedes, ¿hay Senado esta semana o no van más? Hoy mañana no van más. Es una ironía, porque les quedan dos meses y el 15 de septiembre arranca el receso y vuelven el primero de marzo. Pero eso no cambia con respecto a la Constitución. Y después se vienen las elecciones departamentales. Ah, pero eso viene desde los tiempos inmemoriales. No, el año electoral... Está bien, pero antes, Javier, antes de la reforma del 96, el receso arrancaba el 15 de diciembre y no había elecciones separadas en el tiempo. El año electoral 15 de septiembre. No, pero digo, no había elecciones separadas en el tiempo. Sí, pero el periodo legislativo siempre fue igual. El año electoral... Ah, no, año electoral, sí, pero lo que yo digo es que el primero de marzo del año siguiente, antes de la reforma, arrancaban y no paraban de nuevo por las elecciones departamentales. Yo creo con todo que esta elección interna, por suerte, está vinculada a la frialdad que decía, ¿no? A la falta de viento de cambio. Fue de una campaña de dos meses. Yo me acuerdo, la pasada nomás fueron como dos años. No, es larguísima. Es largo. Si se aburre uno que está adentro, imagínate. Bueno, senador Javier García, muchas gracias por hoy. Un placer. Nos vamos a reencontrar de aquí a fin de año seguramente muchas veces.